Gracias. No tengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla que al soñar dejarte todo sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente, me muero por indicarte y seguir siendo capaz de sorprenderte. Sentir cada día ese rechazo al verte, que más dará lo que digan, que más dará lo que piensen si estoy loco es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, sentarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla que al soñar dejarte todo sufrir. Aparcando el miedo vamos a sufrir.